y hola como estamos gente de youtube y estamos con un oído más para el canal capítulo número 16 de esta grande serie de modo maestro master mode como ya sabemos el capítulo anterior el capítulo número 15 prácticamente derrotamos a lo que es a la muralla de carne ok entonces esta vez estamos pasando directamente a lo que es estableciendo el modo hardball o el modo difícil como le quieras llamar como le quieras poner ok entonces para aquellos que son nuevos en terraria y no saben la mecánica de esto básicamente el hardball o el modo difícil es otra dificultad más agregada al juego de terraria a qué me refiero con esto prácticamente cuando derrotas primeramente al red line por segunda ocasión derrotas a lo que es el ojo de cthulhu por tercera ocasión derrotas ya sea devora mundos al cerebro de cthulhu a la abeja reina que la reina puede ser excepción y te puede derrotar después dejarnos y el esqueletro automáticamente bajas a lo que es la mazmorra y en la mazmorra te encuentran llaves doradas esas llaves doradas sirven para abrir cofres los cuales también contienen una llave moradas las cuales se sirven para abrir cofres en el infierno esos cofres contienen armas y cosas muy interesantes como pociones y otras cosas más entonces una vez estás en el infierno básicamente buscas un muñeco voodoo exactamente de guía como se consigue pues básicamente los demonios que están volando en tu parte inferior te van a dropear lo que es un muñeco voodoo de guía ok cada vez sacar cap para que haga función por así decirlo tiene que estar el guía como tal presente en alguna casa de que tengas de npcs ok entonces una vez lo pongas una vez tiras ese muñecudo en el lava pues automáticamente se invoca la muralla de carne ok entonces la buena de que no tiene tanto chiste ya en el capítulo anterior ya vieron como la derrote pueden seguir mis consejos en mis guías y ahí lo van a tener ok realmente la derrota del muro de carne fue algo complicada porque al último toque que le di justamente con una bala de meteorito de lo que es la pistola de lingotes infernales lingotes fundidos perdón de ahí la última bala que le di justamente me mató a la vez y lo maté a la vez también a la moral de carne obviamente me dejó todo lo que es el martillo lo que es el emblema la bolsita obviamente está que tienen los todos los enemigos para todos los voces me dejó un una calavera lo cual invoca como un caballo un esqueleto que igual que va muy rápido así que muy buena montura y entonces ahorita directamente pasamos a lo que es al modo harmo un modo difícil por así decir el modo que te va a tocar mucho la moral posiblemente unas cuantas horas más que ya lo van a ver en próximos capítulos porque básicamente de eso se trata este capítulo de ver qué onda con el harmo lo digo próximamente voy a estar haciendo guías más estructuradas las cuales sin duda alguna le van a servir de mucho a todos ustedes y más a los que son nuevos en el juego de terraria los ancestrales espíritus se han puesto luz oscura algo así básicamente eso es de que se generaron nuevos enemigos actualizados mejor dicho y también nuevos en la superficie tanto en el crimson en el bosque en la jungla en el mar y en este caso el bioma sagrado o el bioma jal que viene en contra también a favor de después dejamos lo que después dejamos aparecer lo que sirvió majado y obviamente la corrupción en este caso y tienes crimson se expande mucho más que quiere destacarles algo de que si tenía mucho tiempo unos meses meses dos meses que no traía esa serie de modo maestro primeramente les pido disculpas porque pues estaba editando noticias de terreno punto 4 y 1.4 punto 1 para pc y diferentes tipos de plataformas y me estaba dando la tarea de estar editando las y pues si me llevaba algo de tiempo que ahí están viendo más que nada la emblema de hechicero el cual puesto un porcentaje extra de de ataque verdad con lo que es la maná y pues algún arma que tengas de mago que también miren lo que es como un corazoncito así como morado morado rojo básicamente está un extra un espacio extra en lo que es en los accesorios que traes equipados te pase prácticamente de un equipamiento extra por la decisión una ranura vaya y les digo los enemigos están muy muy mortales después de harman ahorita van a ver por qué y más que nada lo que es en la jungla tenga mucho cuidado ok la jungla crimson la corrupción el bioma halo etcétera está ya muy complicado ni se diga en las cuevas gente en las cuevas mucho ojo para que van empezando y tal vez tengan algún núcleo extremo o algo así no se vayan a fiar porque el modo hardware en cualquier momento te puede tirar y se acaba automáticamente pues tu oportunidad como ya es también ahorita mismo de que me acaba de derrotar me acaba de matar una madura una madura endemoniada o encantado no sé cómo se llama ok las armas prácticamente las de antes de dejar amor no van a funcionar en este nuevo modo a ver si sirven pero lo que voy el daño que tú haces a los enemigos prácticamente es mínimo a comparación de las armas que se va a hacer consiguiendo en este mismo modo de juego de harmore y modificio les digo van a morir bastantes veces porque eso me pasó a de hecho ya está viendo el zombi ese es el zombi prácticamente en modo normal lo vencías luego luego pues ahorita con el modo harmore ya una vez derrota esa muro de carne te encuentras con más dificultad y te encuentras con lo que es más vida en los enemigos ya existentes así que tienes que tener mucho cuidado aquí más o menos yo estoy armando mi que lo que es mi ciudad por así decirlo planeo armar y realmente esos que estos capítulos son bien apoyados y bien recibidos planeo armar lo que es un tutorial no son nuestro tutorial en venir haciendo como una guía una serie aparte en el modo journey construyendo diferentes tipos de no sé de obras como algún edificio alguna casa china alguna casa japonesa con temática obviamente japonesa verdad hay un casa dependiendo del que esté pues la voy la voy a construir que hay prácticamente y también no más o menos lo que es una invitando verdad hace ratito es también a lo que es pues el traspase de lo que les haya mencionado de las casas que estoy construyendo poco a poco ok si ya llevo prácticamente unas 80 unas 70 horas jugadas de terraria en dirán jesus oye yo me acabo el juego en prácticamente 30 horas y o sea yo comprendo que hay gente que se acaba el juego más de 10 horas ok no hay problema pero yo disfruto los juegos a yo disfruto otro juego porque me encanta mucho este juego y mi plan no es acabármelo ni en 10 horas ni en 15 horas ni en 20 horas lo voy a acabar hasta que se tenga que acabar así me tenga que traer 120 horas 200 500 horas las que sean ok ojo les quiero recomendar al bueno les quiero destacar algo verdad la serie que ya terminé que fue la de modo experto estaré de modo maestro de modo experto prácticamente me hice unas 122 horas para ser precisos en cuanto a totalidad del juego así que si me hice si me hizo unas cuantas horas muy interesantes con lo que es con lo que es el avance del juego que yo sea no sé si en modo maestro posiblemente me llegué más de 122 horas posiblemente si posiblemente me llegué mucho al menos ahorita prácticamente con 70 horas jugadas de este juego ya voy en lo que es ahorita obviamente no lo van a estar viendo pero estoy adelantando avances van a estar viendo lo que es derrotando a los cofres benditos sagrados que son los mimics los cuales obviamente requiero para que me en el arco del diablo el cual lo va a ocupar para derrotar al destructor y en consecuente derrotar a los esqueletrón y a los gemelos que hay una vez tengan los tres derrotados prácticamente ya se va a venir lo mero bueno porque los tres en este caso los tres jefes mecánicos a mí que más se me complica y justamente me pasó en modo experto fue el tema de los gemelos creo que fue el mecánico más complicado que me llegó a tocar mucho enamorar porque utilicé muchas técnicas y de hecho no eran técnicas de youtube y nada serán técnicas que yo me inventaba o sea todas las técnicas que están viendo para derrotar voces son completamente mías no crean que yo no yo no me veo automática yo no me veo ninguna serie ninguna guía yo no me veo nada soy yo me voy armando en mi propia cabeza lo que son los escenarios o lo que son las técnicas o tácticas verdad como le quieran llamar verdad que me van a servir que hay dicho mira que estoy viendo que acabo de voy a picar lo que es un altar de estos demoníacos no sé cómo se llame que estos azubas nos dan lingotes o minerales del modo harbour ok titanio aricalco mitril y otros más que no recuerdo exactamente al número que hay y le digo luego estar haciendo guías o sea yo lo quiero por lo pronto es seguir subiendo noticias de terraria y también traerles a esta serie esta serie quiero acabarla para que sea la segunda serie que acabó en el canal porque prácticamente ya termina de modo experto ya está 100% terminada y quiero terminar está en modo maestro también 100% termina una vez termine eso nos vamos a ir directamente con las guías para los nuevos jugadores de terraria ok una vez se tengan ahora sí que el martillo neta aquí ladra medio mundo entonces aquí están ladrando medio mundo afuera de mi casa es como que voy que está pasando nos acaban de dar paladio mira está bien tu mundo ha sido bendecido con paladio ok tenemos paladio a ver qué será el siguiente recurso a mí el mineral que más me encantan por sus stands es el titanio el titanio creo que es uno de las mineras que más me encanta tanto por el diseño de armadura no tanto por armas ni eso no realmente no pero me encanta mucho el diseño de armadura y aparte que cuando tienes el set equipado de titanio tanto botas pechera y casco automáticamente te da un bonus extra como defensa mira y dejamos de bloquear el mitril tu mundo ha sido con mitril y obviamente con el paladio que acabamos de anotar ok y ojo quiero aclarar algo cuando tú revientes o destruyes un altar está automáticamente va a empezar a dropear como fantasmas o presencias que te van a intentar matar así que mucho ojo con eso y aquí estamos con el tercer mineral que es el titanio ok le digo prácticamente como seis mil alias o cinco no exactamente creo que tres o seis en total hay aquí depende más que nada de cómo esté configurado tu mundo te puede tocar cobalto te puede tocar rodicalco te puede tocar mitri titanio para muchas muchas cosas diferentes te pueden tocar ok y a mí el mil mineral que más me encantan y que es algo complicado de obtener es el titanio ahorita no lo están viendo por la estela entrando cosas prácticamente ya tengo a un marido de completa de titanio ya tengo listo todo lo que son las defensas para derrotar a los a los jefes mecánicos tanto para esqueletrón destructor y a los gemelos ok así que les digo se apoyen de vídeo apoyen de todo lo que da si les gusta esa serie recuerden apoyarla dejando su like y su comentario y recuerden el botón de suscribirse es completamente gratuito no cuesta nada así que denle ese botón y automáticamente van a tener lo que es una presencia más activa en el canal y se activa la campana no te vas a perder absolutamente ni un directo más así que recuerda siempre deja tú en tu comentario que eso me apoye y me sirve mucho seguir adelante trayendo esta calidad y esta cantidad de vídeos al canal y teniendo en cuenta también las noticias y entre otras cosas y obviamente está rival y otros juegos más pues voy a estar trayendo conforme vayan siendo apoyados que yo no es que no quiera traerlo sino es que simplemente ahorita son noticias y ahora sí ya volvemos a la normalidad y unos cuantos días voy a traer unas otras noticias extras más de terraria ok en cuanto al al cross al cross ya en los días no voy a decir nada un billito creo que aquí lo había tocado hace meses pero no lo toca por un día así que pues bueno que te movéis pidiendo ahorita ando ordenando cosas del inventario porque luego mucha gente le da cring así que me voy pidiendo gente nos vamos a la próxima si quieres el saludo en el próximo vídeo si llegas a este número usted si llegas a este minuto pues comentando y hoy les viene a llegar el minuto tal minuto 13 con 33 saludan así que nos vamos a la próxima con más terraria para el canario me va a ver 2 3